Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, amaneciendo aquí en domingo, pues es todavía temprano, pero pues sabemos unas noticias y unos comentarios frescos, muchas gracias por estar siguiendo al canal, gracias por sus comentarios tan positivos por la review de John Wick y pues obviamente por la intro, nunca pensé que causara tanta expectativa, gracias, pues bueno, sin más entremos en tema, ahora sí que Disney está desesperado, como siempre, pues en su rama Star Wars, porque ya están realmente preocupados, pues lo primero que, pues el primer símbolo es que hasta ahorita, ya nos estamos acercando a un nuevo 4 de mayo, día de Star Wars y todo eso, hasta ahorita episodio 9 no tiene título oficial, todos nos referimos a esa película como episodio 9, y aquí tenemos una noticia, pues bastante pues bastante elocuente con esto, de cómo dice, está tratando de todas maneras de ver, de cómo salvar el proyecto de Star Wars, para todo lo que viene a futuro, porque creo que ya están comprendiendo, que si bien ya hablamos tanto de las nuevas generaciones, que sean los niños, que si la ideología, que eso, pero la fanbase trae mucha carga de dinero y eso nadie lo puede negar, por ejemplo ahorita Hasbro, creo que ya todos saben, ¿no? Uno de sus últimas pues juguetes, pues ya lograron sacar la barca de Java, que es, no sé, es gigantesca, con un precio en Estados Unidos de 500 dólares, de hecho se necesitaba hacer, entró a pre-venta, hay revendedores que la venden en mil dólares, o sea, estás hablando de cantidades, que ahora sí que nada más, nada más una persona que tenga una muy, muy buen trabajo puede comprar, porque estamos hablando de 20 mil pesos, 17 mil, y esas cantidades son para gente ya, gente grande, trabajadora, ¿no? Cualquiera se lo pueden dar, además de que, pues los juguetes, muchos juguetes se siguen quedando hasta este momento en las tiendas, pero bueno, ¿odiaste a Star Wars? Los últimos Jedi, Disney tiene algo que decirte sobre el episodio 9, y aquí empieza la cosa, hay películas buenas de Star Wars, hay películas malas de Star Wars, yo diría no tan buenas, porque realmente de Disney, pues bueno, ya sabemos cuáles son las malditas. Pero nunca una película de Star Wars había sido tan divisiva como los últimos Jedi's, el filme de Rian Johnson cambió varios paradigmas dentro de la mitología de la saga, lo cual no está mal, pero entre arcos innecesarios, personajes forzados, humor soso, la cinta provocó que una buena parte de la comunidad de Star Wars viera con escepticismo el futuro de la galaxia muy lejana, como muchos ya, pues hasta veces hemos utilizado la palabra, Star Wars está muerta. El impacto negativo de los últimos Jedi puede verse a la pobre recepción que Han Solo tuvo, con críticas y taquilla, y Disney sabe que tiene un serio problema en manos, suspendió la realización de más cintas, spin-off, tras el fracaso de Solo. Para calmar los temores en torno al episodio 9, el presidente de Walt Disney Studios, Alan Horn, dijo en entrevista con The Hollywood Report que al interior de la empresa se están asegurando de que la película reconquiste a los fans. Lo que siempre les dije, amigos, que más allá de los mensajes y más allá, todo esto es un negocio que necesita recaudar dinero y que obviamente entre los directivos, tanto de Lucasfilms como de Disney, había gente que llega a un punto en que dice, oigan, oigan, no podemos permitir que esto se hunda, nosotros compramos Star Wars no para perder dinero, compramos para ganar dinero, a ver, despierten. Entonces, hasta la misma producción en Disney, pues tiene una división, un choque, con toda razón, como les he dicho en varias ocasiones. Hay gente en Disney que sí se está dando cuenta del desastre, y su trabajo es que no sucede este desastre, por eso les pagan. No se trata nada más de dejar a la Kathleen Kennedy que haga lo que se le pegue a la gana, y como Star Wars es una de tantas filiales de Disney, pues no hay problema, si se hunde esta, están las otras. No, o sea, no funcionan así los negocios, ¿no? Bueno, cuando el entrevistador preguntó si el episodio 9 recuperaría el camino, Horne contestó, apenas regresé del Reino Unido, fui al set y estuve con J.J. Abrams, director y co-guionista, Kathleen Kennedy, presidente de Lucasfilms, y el elenco. Vi cómo filmaron un par de escenas, y luego nos fuimos a cenar, o sea, el Horne está, por así que ojo al parche, ¿qué están haciendo? Aún no he visto un corte de la película, pero veo los detalles cada fin de semana, y les envío anotaciones a J.J., a Kathy, cada fin de semana. Es algo grande, y va a quedar estupenda. Bueno, si le hacen caso a Horne, y en otras bambalinas empiezan a hacer y mandar al diablo todo lo que diga, pero aún, aún con las buenas intenciones de Horne, o sea, bueno, ya saben, ya saben cómo está esto, ya se terminó de filmar Star Wars 9, y lo anunciaron con una emotiva foto. ¿Podría el episodio 9 recuperar a la fanaticada? Es una de las preguntas más difíciles, es una tarea difícil, pero esperemos que sí. Disney hizo a un lado el universo expandido de Star Wars, para establecer un nuevo canon oficial. Para las últimas dos películas están dejando mal parada esta iniciativa. Pues aquí, como siempre, obviamente, para poder actuar libremente, y meter todo lo que quisieran, pues tenían que cortar, pues todo el pasado, ¿no? Todo esto de lo que viene siendo el universo expandido, y todas estas cosas que podrían formar buenos elementos, porque si bien el universo expandido es todo lo referente, como sabemos, a Star Wars, inclusive hasta el filme de Navidad, los fans, los verdaderos fans, la base, lo tomaba como, lo añadía a su propio canon, esa es la palabra, lo añadían a su propio canon, como, bueno, pero gracias, como yo añadí a Mara Jade, yo añadía todo lo que pasó en sombras del imperio, o sea, lo dábamos por un hecho, aunque no dijera la palabra canon oficial, porque además las películas no se contradecían de ese universo expandido, hasta que llegó el despertar de la fuerza, y más todavía los últimos Jedi, entonces ahí así de plano ya no encajaba todo lo que conocemos de ese universo expandido, entonces literalmente se deshizo así como, como algo que se te hubiera hecho descayendo las cenizas, ya no podías tú colocar esas historias, ahora sí que se esmeraron en hacer que el universo expandido no checara, en el nuevo canon, antes sí entraba, por eso seguían saliendo más novelas, por eso seguían saliendo más personas, por eso seguían saliendo mil cosas más, porque no chocaban con la, pues con la misma visión de George Lucas que iba para adelante, pues qué les parece amigos, está tremendo, sí se nota ya la desesperación, ya ves, ya ven, los directivos ya están encima de la Catelín, del Yeyei, qué me están haciendo aquí, qué van a hacer, obviamente ellos tienen, pues bueno, las personas que están tratando de salvar el proyecto, o quizá no son tan, pues ahora sí que tan buenos, simplemente están viendo, arreglenme esto, porque lo que pensábamos no funcionó, o sea tampoco hay que darle su papel de héroe a nadie, hasta ver las cosas, porque si esto lo hubieran hecho, desde que finalizó, el regresar de, el despertar de la fuerza, que hubieran dicho, oigan oigan, que qué hicieron acá, esta película se parece un montón al episodio 4, no pudieron haber hecho algo mejor, a ver, compónganme esto para el episodio 8, esa era la lógica mentalidad, pero no, pero no, por otro lado amigos, pues hoy en la noche, pues ya saben, es los Óscares, casualmente, no tengo, nada que hacer el domingo, en la tarde noche, voy a ver los Óscares, voy a hacer una review, rápida, no voy a hacer una corta y después una larga, no, meramente impresiones, así como, como es, como en este momento, así todo un poquito más, más deportivo, menos formal, sobre, pues los Óscares, también les tengo una sorpresa, bueno, bueno, al ratito, comentario, no se lo pueden perder, pues resulta que anoche, a la función de 10.30, me fui a ver otra vez, Alita, pero esta vez en 3D, les tengo unos comentarios, y unas cosas que no sabía, y otras cositas que me enteré, fenomenales, como ustedes ya saben, pues ya pasó la prueba de fuego China, no se pueden perder, esta la voy a hacer al rato, pero, posiblemente salga el lunes, o hoy mismo, es muy probable que hoy mismo, salga esta, pues esta, este comentario, sobre esta fantástica película, y lo más importante, les voy a traer, la razón real, por cual, las feministas, están odiando esta película, por último, en nuestro segmento, de modelos y maquetas, no se pueden perder, esta súper sorpresa, el casco de batalla, de los rebeldes, en Rogue One, tenemos detalles, como llegó a nuestras manos, no se lo pueden perder, nos vemos amigos, este, en que tengan un bonito domingo, son las nueve de la mañana apenas, y, pues, vienen cosas interesantes, por último, por último, les voy a pedir, la verdad, unas disculpas, de antemano, porque, como ustedes saben, no he tocado el tema, de Capitana Marvel, y la única razón, es que la verdad, esta película, no me ha movido, ni un vello del brazo, no me interesa, en absoluto, así de plano, se los digo, y cuando algo, no me interesa, en absoluto, no me nace decir, ni nada bueno, ni nada malo, así de mal están las cosas, con Capitana Marvel, no es un boicot, no es nada, simplemente, no, no tengo, ni el más mínimo interés, de hablar de, de esa película, discúlpenme, no me sale nada, no, esta, bliga, esto no es como se llama, no, 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 no la veo atractiva, no tiene chispa, no tiene nada, nada, que me haga, voltear a ver, ni para bien, ni para mal, creo que es lo peor, que le puede pasar a una película, bueno, esa es mi razón, disculpas, si pasa algo, muy sorprendente, pues con chance, toque el tema, pero, como están las cosas ahorita, no se me, no me nace nada, nos vemos en un rato, para los próximos videos, hasta luego, do, todo, no me sio, no me sio, no me sigue,